El Servicio Andaluz de Empleo cuenta con esta oferta laboral para Córdoba por un periodo de 90 días. Se exige carne de conducir E más C, con remolque y disponibilidad para viajar. Se valora experiencia en grúas para vehículos industriales y conocimientos de mantenimiento mecánico. Con el código 38544 puedes informarte sobre esta oferta de empleo como formador de formación ocupacional en la localidad sevillana de Carmona. El contrato es por 150 días a jornada completa. Más datos en el SAE. En Huelva ha puesto paramédicos especialistas en cirugía estética y reparadora. El contrato es indefinido y se exige titulación y cinco años de experiencia al menos, además de conocimientos de informática. Ya sabes, acude con el código a tu oficina de empleo. El SAE precisa jefe de Departamento de Ciencias con 48 meses de experiencia y dominio de inglés y francés para San Roque, en Cádiz. El contrato, indefinido. Con el código 38417, dirígete a tu oficina.